Una interesante propuesta de seguros presentada desde el Banco de Corrientes. Este fin de semana vamos a hablar un poquito de los seguros que comercializa el banco, básicamente de los seguros que tienen que ver con vehículos. El banco está trabajando con empresas de seguros de primera línea de nivel nacional y cuenta con precios muy competitivos para el mercado local, tanto para autos como para motos, que es una novedad, un producto nuevo que el banco lanzó fines del año 2011, que el seguro de moto es obligatorio en nuestra zona desde hace un tiempo, con lo cual el banco viene a tratar de cubrir esa necesidad de nuestros clientes y del usuario en general de poder comercializar un seguro para motovehículos y el seguro de autos, que viene comercializando desde hace tiempo con mucho éxito por la excelencia de sus precios y de la prestación que tiene. ¿Requisitos para poder acceder, aparte de tener el auto y la moto? Para acceder a cualquiera de estos seguros, como a todos los seguros que comercializa el banco, simplemente acercarse hasta la sucursal más cercana a su domicilio, donde va a encontrar gente en condiciones de asesorarlo y en caso de decidir tomar el seguro, de acceder al seguro allí mismo. Como decíamos fuera de cámara, ¿con primas insuperables? Con primas insuperables. La verdad que deben acercarse a nuestras sucursales a consultar por la prima, que seguramente se van a quedar con nuestro seguro.